Buen día chicos de primer grado, bienvenidos a una clase más de español. En esta ocasión vamos a ver las sílabas con R fuerte. La semana pasada vimos con R suave, que sonaba R, R, R. Pero esta vez suena fuerte, suena R. Por ejemplo, RA, RE, RI, RO, RU. Si nosotros escuchamos suena muy fuerte. Y recordemos que siempre utilizamos las cinco de nuestra mano y cada dedito es una vocal. Entonces, RA, RE, RI, RO, RU. Muy bien. Esas son las sílabas con R fuerte. Ahora, repitan conmigo. RE, RI, RA, RU, RO. Y vamos a leer palabras. Si ustedes quieren leerlas ustedes solitos, entonces, ¿qué deben de hacer? Deben pausar el video. Muy bien. Vamos a ver. Bu, R, 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 R. Muy bien. Recordemos que suena R, 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 R. tienen que salir? Rrr. Muy bien. Ahora le damos más palabras. Gorra, jarra, tierra, torre, burro, perro, carro, zorro. Entonces recordemos, las sílabas de R son re, ri, ra, ru, ro. Y las de R son re, ri, ra, ru, ro. Muy bien chicos. Ahora leamos unas oraciones. Vamos a ver. René tiene una perra. La perra tiene una perrita. La perrita se arrima a su mamá. La perrita tiró la tierra del tiesto. René barre la tierra. Muy bien chicos. Ahora veámoslo un poco más rápido. René tiene una perra. La perra tiene una perrita. La perrita se arrima a su mamá. La perrita tiró la tierra del tiesto. René barre la tierra. Excelente. Muy bien chicos. Ahora quiero que recuerden que cuando la oración, la palabra, inicia con R, entonces esta va a ser una R fuerte. Va a sonar fuerte. Por ejemplo, René. Y solo vamos a colocar una. René o rosa o roca suenan fuerte y solo colocamos una R. No vamos a colocar dos, solo una. Muy bien. Ahora vamos con las sílabas de L, 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 L o doble L. Pero se llama L, L. Por ejemplo, ya, ye, yi, yo, yu. Muy bien. ¿Repitan conmigo? Ya, ye, ye, yi, yo, yu. Ahora leamos palabras. Llave, llavero, llanta, llano, llama, llorar, lluvia. Ahora completemos palabras. Vamos a ver. ¿Qué dibujito es el primero? Es una llave. Muy bien. ¿Y qué hace falta? Hace falta ya. ¿Y cómo dice? Llave. Eso, muy bien. ¿Y la otra qué es? Una galleta. Galleta. Entonces le hace falta ye. Muy bien. ¿Y cómo dice entonces? Galleta. Muy bien. Y ahí tenemos una gallina. ¿Y qué hace falta? La y. Muy bien. Gallina. ¿Qué está haciendo ese niño? Llorar. Muy bien. ¿Y qué pasa con esa nube? Está lloviendo. Hay lluvia. Muy bien, chicos. Ahora vamos con las sílabas de jota. Ja, je, ji, jo, ju. ¿Cómo se llama esa? Se llama jota. Jo, da. ¿Y suena? Ja, je, ji, jo, ju. Muy bien. Ahora leamos palabras. Quiero que observen muy bien esas palabras y las lean muy bien porque luego vamos a trabajar con ellas. La primera es jabón. La dos es jamón. Jaguar. Jesús. Jirafa. Jinete. Jota. Jocha. Jugo. Juguetes. Muy bien. Recuerden que ustedes pueden pausar el video y leer ustedes solitos. Observen muy bien estas palabras porque ahora vamos a completarlas. Vamos a ver. ¿Qué hace falta en la primera? Ja. Para que diga jabón. Y en la otra, ¿qué hace falta? Ja. Para que diga jamón. En la otra hace falta. Ja. Para que diga jaguar. Jesús. Y la otra que hace falta. Ji. Para que diga jirafa. Muy bien. En la seis dice. Jinete. Y en la número siete dice. Jota. Muy bien. En la número ocho dice. Joya. Excelente. Y en la nueve dice. Jugo. Y en la número diez. Juguetes. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ir con el siguiente tema. Vamos a ver las oraciones declarativas. Recordemos que las oraciones inician con mayúscula y terminan con puntito. Pero, ¿qué son las oraciones declarativas? Veamos qué son. Las oraciones declarativas o enunciativas se utilizan para dar información certera y determinada. Pueden ser negativas o positivas. Por ejemplo, Juan tiene una camisa azul. María no es hermana de Pedro. ¿Ok? Entonces, las oraciones declarativas son aquellas que se utilizan para comentar, para decir algo. Le damos, entonces, oraciones declarativas. Juan come una manzana. Mamá hace la sopa. Ángel carga su mochila. Benito come sopa. Ana se lava las manos. Carlos se cepilla los dientes. Camila come sandía. Diana toma té. Elena hace una suma. Elías arma un rompecabezas. Fátima tiene un osito. Irma lee un libro. Muy bien. Estas son oraciones declarativas. Está dando información de algo que hizo cada persona. Recuerden que pueden ser negativas también y pueden ser positivas. Muy bien. Entonces, ahora tenemos las asignaciones de esta semana. La primera es que usted va a colorear el dibujo que tenga Eres fuerte. Solo va a colorear aquellos dibujos que tengan Eres fuerte. Y luego, en la número dos, va a completar las palabras con las sílabas de Elle. Y en la número tres, usted va a escribir el nombre de cada dibujo. Usted con su letra. Y en la asignación número dos, sobre las oraciones, vamos a leer las oraciones que están acá y las vamos a ordenar. Vamos a cortar cada cuadrito y lo vamos a pegar aquí. Y luego vamos a escribir la oración con el lápiz en estos renglones que tenemos acá. Recuerde practicar su lectura todos los días, al menos 10 minutos en su casa. Es muy importante que usted lea a diario para que su lectura vaya mejorando cada vez más. Y un recordatorio. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, entonces puede escribirme a mi número personal. Sin más que decir, les deseo una feliz semana.